Ya estamos aquí, la televisión divertida de Bonao. Falcondo, Óptica Soberana, Asadero Doña Pula, Qualix Farmacia, presentan el comentario del momento, por el director y productor general de Gozando a Mil, Reinaldo Sánchez. Bien, aquí estamos, antes de darle paso a Elías, como siempre, Elías Contreras, que nos acompaña siempre. Yo quiero tocar este tema central, y yo me hago responsable, porque no quiero ni siquiera comprometer a Elías con el comentario que yo voy a hacer ahora. Yo trato de ser una persona muy responsable. Miren, recientemente el geólogo reconocido desde la UAS, desde grandes universidades, por su calidad, por su capacidad, Osiris de León, les comunicó o les aconsejó al gobierno que apoye la minería en República Dominicana. ¿Y por qué él decía debe apoyar la minería en República Dominicana? Él tocaba varios temas, si ustedes quieren busquen el escrito, del por qué. Ahora, ¿qué decía Osiris de León? Que el gobierno debe apoyar la minería en todo el país. No es aquí, es en Cotuique, Tabarri, es en La Vega, es en Maimón, es Bonao, es donde quiera que haya una minera. Pero apoyarlo con responsabilidad, como lo que yo he dicho, apoyar una minería responsable. Una minería responsable, donde todos como nación salgamos beneficiados. El Estado por los impuestos, los que tengan la explotación de la mina por lo que inviertan. Los yacimientos que es la población donde se origina y los resultados que se vean en el desarrollo de los pueblos. El caso de Bonao con Falcondo, todo el mundo sabe que hace más de 50 años Falcondo está aquí. Y 50 años tiene Falcondo en Loma la Peguera. Y en ese transcurso de los 50 años, Falcondo estuvo en Loma Ortega y Guayguín. Y ya los yacimientos ahí se agotaron. Pero yo, que estuve hace un tiempo, por esas lomas, es un aire natural tan chulo que se siente. Y estuve ahí, está muy reforestado. Pero recientemente, no voy muy lejos, este año, yo estuve ahí en Loma la Peguera. Y toda la parte que ellos han extraído el níquel está reforestada. Una parte ya creció y está normal porque tienen 50 años y la otra parte está creciendo. Ellos van a donde van minando, donde van explotando, van reforestando, van reforestando, van sembrando. Ese proceso yo lo conozco hace más de 50 años. Entonces, ¿por qué el gobierno no permite una minería responsable en el país? Pero bueno, que el gobierno se convierta en el guardián, no es parte de una minería responsable. No es que los yacimientos se exploten y el río se contamine y la ciudad no pueda ni respirar, la gente se nos enferma. Ahora, Bonao, ¿cuántos ríos tiene? Pues yo hablo con pruebas. ¿Algún río de Bonao se ha secado? Porque Falcondo está explotando los yacimientos de Loma la Peguera. O sea, ninguno, díganme uno, porque uno pasa por ahí mismo y yo lo veo. O sea, díganme uno, río Maimón, río Yuna, canal de Masifero, cual sea, que se secó, que se contaminó, porque le permitieron a Falcondo explotar Loma la Peguera. Más de 50 años siendo explotada. Pero, ¿qué pasa? Ustedes saben que la minería de Falcondo es por abajo, que no es un grieto, que no es un desorden que ellos hacen al extraer. Y todo el mundo sabe cuál ha sido el proceso de la minería de Falcondo. Pero han ido todos los presidentes ahí. No sé cómo es la de Barrick, porque yo nunca he ido a Barrick. Ni sé cómo es la de Cormidón, porque tampoco nunca he ido a Cormidón, ni conozco a Cormidón. Pero bueno, son mineras que crean empleos. Son mineras que desarrollan, y se lo digo porque cuando yo trabajé en Maimón con William Álvarez, en la parte de asesoría, en relaciones públicas, precios y publicidad, fueron muchas las aceras y los contenes que se hicieron en ese municipio. Los badenes, gracias a Barrick, pueblo viejo, y a Cormidón. Porque los ayuntamientos reciben tres pesos. Ay, cómo William hizo tantas cosas. Todas las aceras del pueblo de Maimón estaban levantadas, y todas se hicieron bellísimas, con el apoyo de Cormidón y de Barrick. Pero en Bonao, señores, hogar de ancianos, hogar de niñas, las escuelas que han sido apadrinadas, primer edificio de la Plaza de la Cultura, los play que hay aquí, todo, Club Deportivo y Social, Club Falcóndo. Todas han sido obras de Falcóndo. Pero las actividades de aquí, el mismo carnaval, gracias a Falcóndo, se hizo ahora. Pero no hay una actividad de desarrollo de esa comunidad que Falcóndo no esté presente. En cursos de capacitación para damas, participa con los clubes de damas de casa. Falcóndo, señores. Ah, pero no quieren que digan esto. No, eso no. Mira a este bendigo, ¿qué me importa a mí? Yo hago un periodismo objetivo, y lo haré siempre, y no me importa a quién tenga que afectar, cuando se tenga que decir la verdad. Óyeme, ir a las escuelas, ver el aporte que hay en el cual Falcóndo. Pero Falcóndo tiene guaguas, que la paga, paga el chofer, le paga el combustible de mantenimiento, para trasladar gente que vive lejos de su escuela. Ah, pero nadie ha hablado de eso, yo lo he visto. Guaguas de, muchachos que tienen que bajar aquí a la ciudad, porque el liceo es hasta el bachillerato, que en la comunidad de ellos es hasta octavo, y bajan en las guaguas de Falcóndo. Entonces, ¿cómo yo puedo decir, ah, Falcóndo es mala? Ah, no, que Falcóndo no, que está explotando, ajá, explotando, pero ¿y los beneficios? Y los 1.700 millones de pesos que Falcóndo dejó de ganancia a esta provincia, que lo malvesaron, lo malgataron, lo explotaron, se lo gastaron como le dio la gana, no solamente cigarro y wiki caro. Pero ahí está Bonaíto, ¿quién hizo Bonaíto? Los cuartos de Falcón Brín, con el consejo, y todas las iglesias que se han hecho Falcón Brín, y todos los clubes que se han hecho, se restauró el play Momoncito, ¿de cuál es? De los cuartos de Falcón Brín. Todos los estadios que hay en esta ciudad han sido, la mayoría construidos, si no es por el gobierno, por Falcón Brín. Entonces, no practiquemos la doble moral, que eso no nos conviene. Seamos honestos. Yo no puedo, a mí no me pueden llevar allí a Loma Miranda, a vocear y a decir, Loma Miranda, Parque Nacional, sin yo saber. Ah, porque lo dijo Elía, yo tengo que hacerle con el día. No, señor. Nosotros tenemos que ser dueños de nuestros sentidos, de nuestra forma de pensar y expresar. Nosotros debemos ser como persona, como munícipe, como dominicano, tener la propiedad de expresarnos. A mí no me va a llevar el padre, ¿cómo se llama? Bueno, Roger, no. Pero tampoco Falcón Brín me tiene que llevar a mí. Nosotros no hacemos nada, no, déjame ver igual yo. No me convenza, ni tú ni tú, yo me voy a convencer. De que yo me he convencido de que la minería responsable es avance, es progreso. De que yo me convencí de que una persona como Ciriste León, geólogo, que conoce todo, emitió su opinión de manera pública y de frente. No, miren. En paz descanse, Orlando Jorge Mera. Él tenía una visión mucho más abierta con relación al aprovechamiento de los yacimientos. Cuando en una mina, no sé si fue en Brasil, yo sé que fue, bueno, vi el padre Francisco con su sombrero de minero y todas sus cosas, promoviendo la minería el máximo, en el mundo, la máxima autoridad de la iglesia. Entonces, señores, sea Falcondo, sea Reinaldo que tenga a la Loma Mirando, a la Loma del Verde, sea que va a ser Concepción, lo que tengan en Barri, lo que tienen en Cormidón, donde hay en Baní, en Asua, la mina de sal, Baní. ¿Verdad? El gobierno debe permitir en todas las circunstancias que la minería se desarrolle si nosotros logramos desarrollar la minería, vamos a tener mejores resultados, señores. Los grandes países del mundo, Estados Unidos, yo no me voy a hablar de Estados Unidos, de Francia y de Italia. Ellos han desarrollado esos países como grandes potencias. ¡China! ¿Por qué ellos han creído en la minería? ¿Quién dijo que no? Ah, pero entonces, estas tres, tres, tres gentes, tres calles que hay aquí, República Dominicana, una cosita así. Habemos más patriotas y más izquierditas y gente que no quiere que se explote nada porque todo hay que convertirlo en parque nacional. Este país entero quiere que lo conviertan en parque nacional. Ahora yo te digo a ti, ¿qué me da un parque nacional? O sea, dame los aportes. O sea, demuéstrame a mí en un debate aquí, ¿qué aporte le da la juventud, a la niñez, al hogar de ancianos, a las escuelas de educación, a la formación? ¿Qué aporte le da un parque nacional? Sembrado de mate, de pendejada. Díganme, porque si yo les cuento a ustedes los parques que hay acá en blanco, entonces ustedes me dicen, bueno, es cierto, con los parques nacionales nosotros nos logramos ganar dinero para echar para adelante la iglesia de San Antonio que necesita esto. Pero señores, si Falcón no aparece y hace el primer edificio, todavía estuviéramos nosotros esperando que nos ayuden a hacer la plaza de la cultura, el maestro Bidó que en paz descanse. Y después Falcón hizo un aporte mucho más grande para una de las plantas del museo y ahí hay un museo con cuatro niveles, con el sótano, y hay un edificio donde Falcón hizo ese primer edificio con tres plantas y hay otro edificio de aulas, porque eso es grande. Esos no son tres vainas como voy a hacer, son una escuela de verdad, la plaza de la cultura de Bonao. Pero ¿quién tuvo que iniciar? Falcón, ¿no? Entonces nosotros no podemos despegar por nada, porque ya no podemos deshacernos, es que ya Falcón ha sido parte, eje esencial del desarrollo de esta provincia por más de 50 años. Es que yo no estoy hablándole por hablar, es que yo me veo la gente y a veces me dan hasta lástima y yo digo, no, pero se ve que no conoce nada. Ahora, aquí yo no voy a venir a hablar para que se hagan las cosas, se permitan las cosas y mañana estemos nosotros. Ahora ya le digo que arriba hay contaminados, ¿cuánta gente ha muerto por la contaminación? ¿A dónde están las enfermedades que ha producido la contaminación? Porque si entonces tenemos que estrangarlo todito, motores, pasolas, carros, mal estado, los camiones mismos del ayuntamiento que tiran el agua sucia, eso es todo esto, contaminación. Los vertederos de basura, señores, que eso es terrible. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con los vertederos de basura? Eso es un foco de contaminación más grande que la chimenea de Falcón. Entonces, esa información que está de manera pública para todos, expresada por uno de los geólogos más importantes de este país, y una persona honesta, y sobre todo una persona coherente por Osiris Martínez, perdón, Osiris de León, me adhiero a esa petición. Sí, señor, y se lo digo al gobierno. El gobierno debe permitir y apoyar y ayudar al desarrollo de la minería, oiganme bien, responsable. Porque primero están los ríos, primero están la vegetación rica que tenemos nosotros, con 50 años de Falcón. Con la presencia de Ulises Rodríguez, director general de Proindustria, se realizó con éxitos la Feria de Empleos de Zona Franca, en el municipio de Bonao, donde la gobernadora Raquel Jiménez manifestó una de las gracias a los presidentes de Luis Abilaterra que ha venido a personas con justicia y que ha venido a dar un río positivo a este parque que estamos totalmente preparando. Si podemos decir que en el municipio estamos haciendo, estamos cambiando la cara de este parque con esta Feria de Empleos, muy bien organizada por los tíos que han recibido. ¿Pero a ustedes, después los tíos? Milady también, que se ha pagado. Milady se ha pagado aquí, sí, también. Y con la ayuda de todos ustedes, nosotros vamos a alegrar el éxito, demostrando el cambio que nosotros necesitamos, con hechos, no de palabra. Don Ulises, muchísimas gracias, en nombre del servidor de la República, ya le dijimos que estamos en la Feria, le mandamos toda la promoción que tenemos y ya le hemos estado enviando fotos, todavía de una pista. La fe es un éxito, solicitamos para 200, y ya le han quedado fotos, yo tengo un mil personas en el día de hoy. A la vez, por ahí se pasó. Además, felicitó la iniciativa que viene a contrarrestar el desempleo en la provincia y contribuir con el desarrollo económico. El ingeniero Ulises Rodríguez también hizo uso de la palabra. Muy bien, gracias a ustedes. Y eso no nos motiva más, porque vamos a hacer el mayor esfuerzo para habilitar los espacios y las naves que se necesitan para que las empresas se instalen en la nación. Recordando que esta es una gestión que hace el gobierno. Tenemos tenido el apoyo del alcalde, de la alcaldía, el papel protagónico de la gobernadora y del Estado en completo, en su conjunto. Pero la colaboración de los sectores industriales y vamos a trabajar, no vamos a descansar hasta que logremos el objetivo, que es el compromiso del gobierno que encabeza el presidente Luis Sabinade. Cientos de personas acudieron a optar por las vacantes de operarios área textil, empaque, chofer de montacargas, descarga, almacén y jardineros. En el acto estuvo presente la coordinadora regional de Proindustria, Rocío Ángeles, el alcalde municipal Dr. Eberto Núñez, la administradora de Zona Franca, Bonao Miladi, Leonardo, los empresarios de la Zona Franca, Freddy Bonifacio de GST y José Quiñones de la fábrica de cigarros Dufarán, entre otras personalidades ligadas al sector. En el gobierno del cambio y la generación de empleos también estamos cumpliendo. Gobernación civil de Monseñor Noel, gestión de la licenciada Raquel Jiménez, en el gobierno del cambio. Estamos cumpliendo.